la tercera va la vencida ahora tengo el informe con ese informe creo que aquí me tengo que quedar aquí con ese informe supuestamente puedo entrar sin ningún problema no se donde dejaré esto voy a dejarlo de hecho aquí creo que aquí no le da esa palmera como hubo esa no, esto sería esa palmera como es como me vuela algo el puto ventilador el puto ventilador como continúa la serie como quedaría la figura formada hay tres rojos tres rojos tres rojos uno un poquito nada se ve 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Qué pie ňa falta? Y ya está. Señala que no coincida con los demás, te fijas en la esquina, derecha, derecha, izquierda. Si alimento 220 cabras durante 45 días usando el mismo pienso, ¿cuántos días podré alimentar a 440? La mitad del tiempo. La mitad del tiempo. La mitad del tiempo. El mismo pienso cuántos días podré alimentar. Cuantar a cuarenta cabras metidos días y medio. Por regla de tres. Inverso. Doble cantidad. Mitad. Mitad. Tiempo. 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 Punto. 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 Gracias. Una serie donde por cada punto que se elimina se aumenta una racha un sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Qué periodo de tiempo es mayor? 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 ¿Te presentas en septiembre también? ¡Hijo de puta! A ver Prepárate ¿Sabes por qué yo también? Por esto ¿Esto? Este papelito de aquí Ha sido mi salvación Informe Informe médico de que Todo está bien Guárdalo como oro Ahora pues a estudiar y a entrenar Ahora Los directos De una de la tarde a dos de la tarde Va a ser estudiando Y de ocho a nueve No estudiaré No haré directo porque me iré a correr Y demás En los directos de estudio Entrenaré abdominales y flexiones Y de ocho a nueve Pues el curso una vez Y salto Ya a mí es que este me salió gratis Por la buena fe del médico La tercera va a la vencida Tú verás Voy a muerte ya Voy a muerte ¿Vale? ¿Vale? Es muy fácil Lo único complicado para mí ¿Vale? Es el Kursnavet Y porque a mí de pequeño Nunca me han enseñado a A mantenerme, ¿sabes? Entonces me han enseñado a correr Correr muy rápido Más rápido, muy rápido, rapidísimo Y ya está Cualquier consejo De todos modos, decirlo, ¿sabes? Sí Período 1 Período 1 Período 1 De repente Período 7 y medio Eres un delfín Me estoy comunicando Me muero Sí Sobre todo con lo de correr Por fin me cargó ¿Cuántos temen a ver en cada casilla para completar la imagen? 2, 1, 2, 4, 6, 7, 3, 5, 2 5, no es 2 para nada 1, pues 2 Echazo Copiando todo Cuando digo todo Es que Esta es la segunda libreta De la otra oposición Cuando digo todo Es todo, formas incluidas Que en la pregunta hay un cuadrado Pues yo he dibujado un cuadrado Que en el cuadrado ponía que era un centímetro de no sé qué Pues ponía los centímetros a base de cuadrados Que en la pregunta te preguntaban rombos y cosas Pues yo lo ponía aquí ¿Es la única forma de estudiarse una oposición? No ¿Es la más eficaz para mí? Sí ¿Me gusta mi pelo en este directo? También Bien ¿Y dónde te vas a presentar, por cierto? Por algo está esto ¿Cuándo me vas a hacer un reto que? Dentro de no mucho voy a hacer de repente ¡Miau! Porque está la vencida Yo lo tengo clarísimo Por un simple hecho En Alicante No, pero quiero decir Presentar en el sentido de De a qué A qué quieres opositar A ver si coincidimos Quiño, quiño Quiño, quiño Codazo, codazo Quiño, quiño Quiño, quiño Ni pura Haré un directo también Cuando esté rellenando el papelito Por si quieres Hacerlo conmigo T Rellenando el papelito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sí, es verdad Ah, entonces Posiblemente no coincidamos A mí la Marina No me va la Marina No, no es lo mío Izquierda, izquierda, izquierda ¿Dónde vas tú? Yo tierra, siempre tierra Quiero, quiero irme al norte, de hecho ¿Aire? Aire ni de coña ¿Tú sabes la nota que necesitas para irte a aire? La gente que va a aire Tiene carrera Tiene 80 hijos 7 masters Pero tienes 80 hijos aquí, no, eh ¿Por qué? Porque te gustan los NEP Tira para aire si quieres ¿Haces menos? Todo el ejército se va a burlar de ti en plan Coña Pero haces menos Y tienes unas bases putísima madre ¿Se puede ir teniendo una operación de ojos? Hombre No todo en aire Es Ser piloto Voy a estornudar Y no puedo silenciar Porque está muy lejos Aviso Hola, lobo Hola, Adri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien A ver ¿Qué signos deben ir para que la operación sean correctas? 1 igual a 13 Ojo puto Yo te aconsejo Te aconsejo Yo lo que voy a optar A lo mejor Es en San Sebastián Vamos, en País Vasco De Cazador de montaña Te tiras todo el puto día en el monte Es irte a la acampada todo el rato Es que siempre acaban teniendo un montón de opositores Con unas notazas de tres pares de cojones Así que yo voy a seguir poniéndolo El primero Pero si no cuela Pues al menos tengo de segundo y tercero Lo jodido es como una prenda surquera Se aprende, eh Desde el otro Tres 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 Te Sobre todo, tío No te lo pienses Cuando estés en el examen, no te lo pienses Porque si te lo piensas Vas a caer en lo mismo Que digo yo muchas veces Cuando estudio, pero no en mitad del examen En mitad del examen es como A, B, C, D A, B, C A, C, D Rápido, conciso Sin pensarlo mucho Pues yo creo que es A Pues A, A, no mires más Porque si mires más vas a pulsar B y va a ser A Como me acaba de pasar ahora